En un complejo ilícito, el Ejército Nacional encontró 500 kilogramos de coca que al parecer pertenecían a la banda delincuencial de Los Pelusos. La información la amplía nuestra periodista en Ocaña, Tatiana García. Tatiana, buenas tardes, ¿qué detalles nos tiene al respecto? Así es, compañeros, muy buenas tardes. Pues en las últimas horas, tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido Número 3 de la Segunda División, en coordinación con la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional, en el municipio de Abrego, en Norte de Santander, lograron ubicar un cristalizadero para el procesamiento de sustancias ilícitas. Presuntamente sería del grupo armado organizado GAO Los Pelusos. Al interior del complejo ilícito, los soldados ubicaron 536 kilogramos de cocaína en producción. Tanto los químicos como el material utilizado para el procesamiento del alcaloide fueron destruidos controladamente. Es así como se continuarán desarrollando operaciones de seguridad y defensa en pro de la tranquilidad de la población.